1 2 3 1 2 3 mi hermano te quería mostrar más o menos otro otro tipo de aquí en el photoshop te vas a filtros te vas a este que se llama liquify esto te van a durar todas las mujeres en liquify me voy a esto que es y le doy un 6 más o menos verdad no lo traigo más cerca y vengo yo y la goma se quita mire que galán en el bolsita más y también no hay que abusar va pero y como que el cuero de cinto de como que se llama de abejita de que puede estar no te digo un día entero haciéndole un puño cosas en la foto y más o menos para qué y como que tuviera un buen pechito más o menos lo hacemos le levantamos la hechichas un poquito vamos a ver un poquito más grande ok y de aquí hay un ice ice aquí nos vamos a los ojos si los agarra bien porque a veces no lo agarra bien los ojos y el tío creo que también funciona más que todo con con él con una de las imágenes déjame ver face one no face one ah pues si face one ya lo vio y vamos a ver face two quiero ver no 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 me está dando lo que ah como no ven los ojos digamos ice ice el izquierdo no lo agarra tan bien quiero ver bien ven los ojos guachate los ojos ese es el ojo derecho un poquito más grande vos sabes como hacerlo más grandecito eye width verdad eye tilt se mueve esta cosa pero solo el eye distance mira más cerquita como que vizca iiii jaja de lejos vamos a ver como estaba la nariz ya vamos a hacer respengadita mira la nariz mira la nariz ya vea la boca que ría mapa jiji jiji o hacer los más gruesos los labios un poquitillo aquí un poquitillo aquí o el lower lip ve estiramos un poquito más mouth height que tenga que tenga a ver por ahí eh mmm forehead face shape ves el cerebro como que le está moviendo iiii y ahí hace mil de cosas pero yo solo lo ocupo para ponerle que esté más delgadito el truco que esté más delgadas y más estilizadas y que tienen más chiche bla 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 entonces le voy a tomar una foto aquí para ver el antes y después este antes me da tristeza y el después antes y después antes y después quiero que veas esta zona aquí quité los eh tomacorriente este lado y también que estaba fea la la pared de aquí este lado también mira ahí están vea y el trípode de atrás se lo quité también me tomó un poco de tiempo no es la mejor versión pero en realidad la gente no se da ni cuenta de que de esto la mejor edición que diga verdad pero o sea son felices ves ahí está aquí aquí se ve se me olvidó borrar esto me voy con j digamos veamos aquí que tal se ve esto delete lo que había que está enseñando más o menos me voy con s pero ya no es distractor vea no me gustó mucho vamos a ver s como te digo este lo estoy haciendo casi nunca hago esto pero para mostrarte a vos las herramientas que tiene este photoshop de poder ayudar esto casi no lo hago pero para que se sepas tú vea tomamos otra foto vamos a la primera mira como estaba a esto a esto a esto ya no hay puntos distractor distractores ves cuervo cuervo es la novia feliz vea y va mi hermano ya te lo voy a dar este ya no se que se me hizo el quick time bueno aquí estamos cerramos vamos a ver el rafado le vamos a poner a esto el toque digital le vamos a poner click we file ya guardar le vamos a poner a esto